Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Señores, Hugo Carvajal aún no ha sido extraditado a Estados Unidos, reclamado como saben hace meses por narcotráfico. El antiguo jefe de la inteligencia venezolana con Hugo Chávez sigue en España, sigue el juez de la Audiencia Nacional García Castellón comprobando y obligando a la UDEF, a la Guardia Civil, a investigar lo que él dice buscando documentos. Y lo que parecía complicado, difícil y alguno quería archivar parece que se va confirmando. Nos referimos a que se encuentran muchas pistas de la posible financiación irregular de Podemos. La UDEF acaba de registrar las oficinas de la empresa Viu Europa en Madrid, en Pozuelo. Propiedad del venezolano Ernesto Eliodoro Velasco Sánchez. Carvajal aportó documentos al juez sobre esta empresa y también sobre Viu Comunicación, su filial, sede en Caracas. Supuestamente utilizaban hasta el 20% de sus recursos enviados por el gobierno de Chávez para desviarlos a Podemos, al origen de Podemos. Y en el origen de todo un informe que hizo Monedero, presuntamente, Juan Carlos Monedero y por el que le pagaron 70.000 euros. Quien tiene todas las pistas es un periodista, compañero, ha estado ya alguna vez con nosotros, conoce perfectamente al personaje porque incluso es el único que ha entrevistado a Ernesto Velasco, al propietario de la empresa Viu Europa. David Placer, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Albert, gracias por la invitación. Me alegra hablar contigo. ¿Quién es Ernesto Velasco Sánchez, el hombre que pagó 70.000 euros por un informe técnico a Monedero? Bueno, Ernesto Velasco es hijo de Laura Sánchez, la periodista, una de las primeras periodistas que entrevistó a Hugo Chávez en la cárcel después del golpe de estado del 92 y que se convirtió en una amiga muy cercana a Hugo Chávez. Pero es primo político de Rafael Ramírez que fue el exar de petróleos de Venezuela, es decir, el hombre que tenía la caja chica de todo el país, el dinero de todo el país. Y fue el hombre que utilizó el chavismo, se presume, para enviar dinero a Podemos directamente a través de unas empresas que tienen sede en Madrid y en Caracas. Viu Comunicaciones y Viu Europa, que llevaban mobiliario a Venezuela para decorar, para mejorar la iluminación de autopistas, de bulevares importantes de Venezuela y que pagaba petróleos de Venezuela. En esos trabajos también se incluía pues algunos informes dudosos, fantasmas, con los cuales se le pagó 70.000 euros a Juan Carlos Monedero. Ese es uno de los informes. Tú entrevistaste a este hombre venezolano en Madrid. Él no recordaba nada. Es más, dijo que no conocía a Monedero. ¿Cómo puede no conocerlo y pagarle 70.000 euros? Es algo sumamente sorprendente y que él mismo no pudo responder. Yo hablé con él, él accedió a mantener una conversación, pero no pudo responder precisamente eso. ¿Cómo? Nunca habiendo conocido a Juan Carlos Monedero, dice que nunca lo vio en persona, que solo se intercambió con él algunos correos electrónicos, ¿cómo pudo haberle encargado un informe de tal magnitud para pagarle 70.000 euros a Monedero? Pero lo que sí dice es que está muy arrepentido de haber hecho esto porque dice que le han arruinado su vida profesional. Ha salido evidentemente su nombre y el nombre de su empresa en los principales medios en España y por supuesto y por descontado también en Venezuela. La sospecha que tiene el juez García Castellón y parece que se va confirmando es que esta empresa era simplemente un mecanismo para hacer llegar el dinero desde el gobierno venezolano hasta las manos de Podemos, hasta Monedero. Y se simulaban trabajos que nunca se hicieron. De hecho, a Monedero se le ha exigido que presente el informe y nunca ese informe no se ha visto, ¿no? No existe. Parece bastante evidente porque las contradicciones entre Monedero y él y Ernesto Velasco, el venezolano, son bastante evidentes. El monedero en su momento dijo que eran traducciones que había hecho para Ernesto Velasco y Ernesto Velasco no sabe de qué trata ese informe. Dice que ya no se acuerda, es decir, él pagó 70.000 euros y ya no se acuerda por qué los pagó. Pero evidentemente es un relato que no se sostiene por ningún lado, Albert, y lo más lógico y lo que a todas luces parece que es la teoría más certera de lo que sucedió es que evidentemente ahí hubo un pago irregular, un pago político por las simpatías, por la alianza entre el chavismo y Podemos. En tu libro Los brujos de Chávez explicas la afición que tenía Hugo Chávez por los conjuros, la santería, la ouija en el Palacio de Miraflores. ¿Se sigue practicando espiritismo en ese palacio hoy con Maduro? Bueno, no solo se sigue practicando, sino cada vez son menos pudorosos para reconocerlo. Maduro es un hombre que mezcla no solo la santería cubana, de la que ha sido también su mujer Silvia Flores, sino que él mismo es fanático y seguidor de un gurú en la India que murió hace algunos años, que se llamaba Saibaba y que decía ser el dios viviente en la tierra. Todos quieren, es una secta que proliferó mucho en Venezuela, sobre todo en los años 90 y a principios de los 2000, y que Silvia Flores es una de sus mayores seguidoras, no solo ella, sino también el exministro de Relaciones Exteriores, que estuvo casado con la hija mayor de Hugo Chávez. Y todos aquellos que pertenecen en el chavismo a esa secta han sacado importantes contratos, embajadas, alguna embajadora también hay, y bueno, se mezcla todo el tema de la superstición con Saibaba junto con la santería cubana, es decir, se refuerza la idea de que tenemos una dictadura férrea, pero profundamente supersticiosa. O sea, ¿no es extraño pensar que están haciendo rituales antes de tomar una decisión política? ¿Es eso lo que les manda que hacer y que dejar de hacer? Bueno, de hecho, un alto mando militar, que fue amigo íntimo de Hugo Chávez, comentaba justo antes de ser apresado, porque ahora es adversario del régimen de Maduro, decía que Silvia Flores, antes de tomar una decisión trascendente, invocaba supuestamente al espíritu de Hugo Chávez para que él los guiara en la toma de decisiones, antes de convocar al Consejo de Ministros. Entonces, no es de extrañar al ver que esto se continúa haciendo a día de hoy, si se hacía hace unos meses, y cada vez más los rituales extraños, y sobre todo los monumentos de estética muy extraña, que también han proliferado, por cierto, en la Nicaragua de Daniel Ortega, otro dictador muy supersticioso junto con su mujer, Rosario Morillo, también hay una coincidencia muy clara en esto. Erigen unos monumentos extremadamente extraños, y que, por cierto, cuando hay protestas populares, pues la gente intenta destruirlos, intenta derribarlos, porque creen que allí hay algún tipo de conjuro, algún tipo de fuerza, que los mantiene, los refuerza en el poder. Creencias populares, tanto en Nicaragua como en Venezuela. Monumentos extraños que se erigen en calles, en plazas, y que pueden ser mucho más que un monumento, sino una fuente, un tótem de poder, un símbolo para esas sectas y esa santería que practican. Bueno, esto merece una segunda parte, y en próximos días lo hacemos, David, que es más que interesante, manos de quien estamos, Dios mío. David Placere, recuerden su libro, Los brujos de Chávez, sigue siendo de los más vendidos en toda Latinoamérica y en España. Un abrazo fuerte, David, y muchas gracias. Un abrazo, Albert, gracias a ti. Un abrazo fuerte, David, y muchas gracias a ti. Un abrazo fuerte, David, y muchas gracias a ti. Un abrazo fuerte, David, y muchas gracias a ti. Un abrazo fuerte, David, y muchas gracias a ti.